El lunes hubo ya una acción en Plaza Seca de la Facultad de Filosofía, una clase pública, hoy hay una serie de asambleas por lugares de trabajo y mañana entonces la jornada de paro, que va a estar acompañada además de una acción de protesta, de visibilización, frente a la Facultad de Ciencias Exactas en el centro, en la calle Vélez Arfiel y Duarte Quirós. Bien, y para la semana próxima también hay previsto otro tipo de acciones y un festival. Sí, la semana que viene en todo el país, todas las universidades nacionales van a estar desarrollando acciones de visibilización, esto ya tiene que ver con acuerdos que venimos construyendo a nivel nacional entre todas las federaciones, tanto docentes como no docentes, y también con la participación de la Federación Universitaria Argentina. Acá en Córdoba también hay que decir que hemos constituido una mesa de articulación entre el gremio docente, no docente y la FUC, la Federación de Estudiantes de Córdoba, porque entendemos que tenemos en común esta lucha por la defensa de la universidad pública, que no tiene que ver solamente con la defensa de los salarios, que por cierto están realmente muy deteriorados, estamos hablando de un deterioro del 40% del poder adquisitivo de los salarios, sino que también encontramos que sigue habiendo un ajuste y un recorte del presupuesto universitario y del presupuesto para ciencia y técnica. Hay mucha preocupación, por supuesto, no es un juego, no estamos haciendo esto porque preferimos hacer estas acciones que dar nuestras clases y seguir investigando, pero realmente hay una situación de honda preocupación en todas las unidades académicas y esto hace que medidas que hacía muchos años que no se tomaban, como suspender las mesas de exámenes, se hayan generado muchísima adhesión. Hemos tenido asambleas multitudinarias en facultades que no venían movilizándose en los últimos años y que hoy encuentran que en lugares realmente muy significativos como las facultades exactas de química o el FAMAD, están perdiendo docentes porque se van de la universidad porque ya no es sustentable, no es un lugar que permita, más allá de la vocación que tienen los docentes e investigadores, que no está garantizando un salario o una vida digna.